¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Por favor. Bueno, 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 bueno. Ahí estamos. Nos preocupás a todos. Mariano, ¿sabés qué? Ahora entiendo por qué no estás... Amor, ¿escuchaste el pito de Buti? Ahora entiendo por qué no estás en pareja. ¿Vos haces esos sonidos? No. Sería otra la... Ahí seguro, mirá. Ya está. ¡Ay! Amor, ¿escuchaste el pito de Buti? ¿Qué hacés vos? Perdón, ¿qué hacés con un silbato en el bolsillo? Yo siempre llevo un silbato. Bien. Viste que usé la palabra silbato. Perfecto. Sí, es obvio, si no te matan acá. Siempre hay alguna indicación que dar, algún freno que poner, alguna arenga. Y el silbato. Sí, lila. ¿Por qué lila? ¿Por algo? Es un color que me trae buena vibra, ¿sí? Mirá vos. Es un color de la buena onda. Muy bien. Bueno, Vir, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a empezar aslojando un poquito todo. Silencio atrás, que no hay clima, chicos. Chicos, hay clima de yoga. No, de yoga no, de elongación. Vamos a ir con los hombros hacia atrás, bien despacio, que se mueva bien todo. Ahora para adelante. ¿Por qué salís volando vos? Ella tiene las manos apoyadas en sus rodillas. Él tiene las manos. Solo los hombros. Ya te da ganas de volar. Vuela, vuela. Trabajo mucho la expresión corporal. Y ahora la cabeza. Círculo. Suave, Mariano. Círculo. Tira la mano por las dudas. Es un círculo. Es un cuerpo hablando en estos hombros. Es un círculo lo que hay que hacer. Es un cuerpo que habla, ¿eh? Un ovoide. Vamos a subir los brazos. Ahora sí soltar, ¿eh? Ahora sí soltar. Es un cuerpo que está expresando dolor. Marianito, concéntrese. Concéntate. Nadie me dijo que te tiras para adelante. Mariano, la cola queda la colchoneta. Para adelante los brazos. Para que se abra bien toda la espalda y los homóplatos. Para adelante los brazos. La espalda, no. Bien estirado, bien estirado. Ahí va. Y ahora nos abrazamos bien ahí. Amarse. Y la columna la ponemos bien redondita. Que es para que se abra. Bien curvo. De costado. Para que se abra bien la espalda y los homóplatos. ¿Sabes que te tengo pegado los carteles en toda mi casa? Quererte, amarte, respetarte. Perdón, perdón, perdón. Casi interrumpiendo. Perdón, perdón, perdón. Mirá, bien especial. ¿Qué es lo que te parece, Mariano? Mirá, Mariano, la columna bien redondita. Para que se abra bien todos los homóplatos. Un gato enojado. Y se estire. Claro, más o menos. Ahí. Para que se estire bien toda la espalda. ¿De quién estás hablando? Y ahora vamos a levantar los brazos. ¿Tenés contacto? Giramos hacia un lado, pero la cadera queda apoyada, la cola queda bien apoyada. Giramos bien y vamos bien ahí atrás, estirando, me hizo crack. ¿Ustedes me hizo crack? ¿Alguien le hizo crack? Mati, a mí me sonó. ¿A vos te sonó? A mí me hizo no. Qué feo cuando hace crack. No, está buenísimo. Pasó al novio de Mónica Farro, lo contó el otro día. Y ahora vamos al otro lado. No sabía nada. Sí, se puede quebrar. Una amiga mía en marzo le quebró el penia al novio. ¿El qué? Yo pensé que podía ser. Compa. ¿Qué están diciendo? No sé de qué están hablando. No sé de qué hablan. Salud. Compañeras de colchoneta. Una amiga le quebró el penia a la mía. Lo contó él recién. Él lo contó. Es verdad y puede suceder. Eugenia, estamos hablando del cuerpo. El cuerpo habla. Las palabras es robar, es guerra, injusticia. Crack. Me dejan sin palabras, chico. ¿Viste? Como que me asombra estas conversaciones o no. Cosas que pasan. No, yo me había entendido el peine además. No, no sé qué dijo. Bueno, salgamos de acá. Gracias, Buti. Ahora seguimos con los ejercicios para estirar el cuello. Seguimos con la columna. Columna. Ojo con la cámara atrás, no me van a tomar en este plano. No tanta risa, yo voy a trabajar en serio. Vamos, ahí está. Mirá que estoy emocionadísimo del dolor. Nos ponemos en cuatro patas. Bueno. Bueno. No me pidan tanto. Pero que estén separadas las piernas y separados los brazos para tener más estabilidad. Y ahí estiramos una pierna y un brazo lo más que podemos. Uy. Cuidado con el compañero de lona. Sí. Mantenemos ahí. Y la torcilla. ¿Qué? Y cambiamos. ¿Qué está atentado hoy? De un lado y el otro. De un lado y el otro. Estiramos bien, bien. Sientan que estiran todo. Estiren, chicos. Todo, todo, todo. Que las vértebras se estiran. Bueno, querido. Nelson, el silbato tocó tres veces. Estás desestabilizado. Tenés que correr. Tenés que abrir más la rodilla. Concentración, la estilantina. Mirá la rodilla derecha, la tenés muy juntas las piernas. Claro, la rodilla derecha la pasamos para adentro. Uy, eso no lo podés hacer mis locos. Y vamos estirando bien hacia atrás. Ni mucho menos. No. Uy. ¡Ah, lo que soy! Me suena hacer eso de acá a seis meses. ¡Qué laxa! Mirá lo que soy. Bueno, los que no pueden, estiran ahí, aunque sea. Hasta donde puedas. No, mi amor, te voy hasta el fondo. La idea es que a poquito, todos los días, estirar un poquito. Un poquito más. Lo que ayuda mucho es la respiración. Sí, va soltando. Tiro y cuando suelto, vas con un poco más. Mantengo ahí. No te rías más, tarado. Y cambio de pierna. Cada ejercicio igual lo tienen que mantener unos 30 segundos. Ruta la cadera. Dale, no tanta risa y trabaja. Trabajá, dale. Ay, Dios mío, profesora. Viste, es el menos serio. Focalice la respiración. No, pero estás mal. El pie, eso, ahí. ¿Usted por qué no puede tener la elongación mía? Me dice. Va a terminar. No comprendo los silencios de Fabián. No, porque no sé. No sabe si lo está haciendo bien. Porque la ve a Virginia y ve una cosa. La ve a María y la ve otra cosa. Y entre el cuidado que tiene con su dedo herido. Está perfecto, ahí vamos. Bueno, ustedes mantengan ahí, mantengan respirando. Y el último, vale. Hacemos la presentación del ejercicio. Y nos vamos con este ejercicio. Dale, ¿cómo es? Dale, nos acostamos. Bien, y si, en algún momento iba a suceder. ¿Se acuerdan todo lo que hicimos? Gracias, Guti, por venir. No, lo estoy pasando genial porque estoy sentado. Ah, no me interesa. Ahí, por el costado. Ahí está, ellos van elongando. Yo le mando un saludo a Carmelo de Pasotti. Está buenísimo, me encanta. Está muy bueno. Rotación de cadera. Rotación de cadera, brazos apoyados en el piso. Pero Fabián hace una versión libre, fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la podés hacer así o la podés hacer estirada. Con el pie estirado y elongás un poquito más. Y que las manos estén siempre en el piso. Ahí está. Si vemos en la noche, hoy en la noche. Un placer, en síntesis, los sábados a las 10 de la noche con Tenextremo Plus. Gracias, Horacio, vos por mirar. Yo veo, yo soy fanático del programa, obviamente. Bueno, mirá cómo quedaron. Elongadísimos. Es una obra de teatro. Sacanos una foto, more. Elongados y entangados. Vir, gracias por venir. Siempre es un placer tenerte en este programa. Un placer, Vir. Muchísimas gracias. Incorporémos a mi día. Así, con esa música. Y termina, la jaula de jueves.